En recuerdo de sus desaparecidos, mujeres buscadoras de Celaya bordaron lienzos como parte de una actividad para generar resiliencia y acercamiento entre ellas. Este evento se realizó en el Parque Morelos con el objetivo de hacer visible la problemática de la desaparición de las personas, así como para abrir un espacio para que las buscadoras puedan convivir y recordar a sus seres queridos a través del bordado, explicó Sandra Estrada Maldonado del colectivo Bordamos Memoria. La idea es por un lado visibilizar la problemática de desaparición, pero también abrir un espacio para que las señoras, para que las buscadoras puedan tener un momento de pensar a sus desaparecidos, conversar entre ellas. El bordado es una actividad que permite una cierta relajación, entonces nos interesa también que además de las actividades que ellas hacen cotidianamente de búsqueda, ya sea de búsqueda en fosas, en campo o la búsqueda también con las carpetas de investigación, pues puedan tener un espacio para estar con otras buscadoras. Explicó que algunos de los bordados han sido donados a este colectivo para ser llevados a los municipios donde se realiza esta actividad, otros más se los quedan las buscadoras y se utilizan en marchas y eventos. En Guanajuato hay 3.520 personas desaparecidas al 30 de septiembre de este año. La cifra ha aumentado seis veces más que en abril del 2018, cuando eran 621. Para octubre del 2019 había 2.104 y 3.086 en mayo de este año. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.